SON THE BAD COVER SON THE BAD COVER Yeah, anda y dile es que The champ is here Yeah, anda y dile es que The champ is here Yeah, anda y dile es que The champ is here Yeah, anda y dile es que The champ is here Sin camisa, pelo largo, pie descalzo, largo el paso Sigo controlando el piso, necesito un marcapaso Mi letra marca vidas por donde paso De regreso a la raíz por un repaso Llego a mi por repaso, ¿me entienden? Na, 20 gramas de la vida Cada día es una nueva canción, es otra melodía A veces feliz, a veces triste Y sé que todavía hay muchas por escuchar Y estoy justo lo que quería Colecciono temas, llamados de experiencia Vivo haciendo música, lo hago a vista y paciencia Del que siembra odio mientras yo siembro conciencia Cosecho frutos genuinos Sí, esa es mi herencia Para ti y para tu familia Le doy fuego a la iglesia y su pedofilia Mis mandamientos no son los lindos que hay en su Biblia De mi prójimo no siento envidia Hay un millón que quieren ser el uno Yo soy uno en un millón Si no les gusta lo que pienso No pidan mi opinión Hay un millón que quieren ser el uno Yo soy uno en un millón Uno en un millón Si no les gusta lo que pienso No pidan mi opinión No pidan mi opinión Me tiran a los leones y los domestico Mi estilo es auténtico, es Tico Como un buen exponente siempre estoy sobre la base Grabo y les demuestro a escuela Como rapeando con clase Let's narrow mi propia historia Escribo nuevos jeroglíficos Dando mensajes más claros y más específicos Cuenta la leyenda que un ancestro el don tenía Yo soy ese del que habla Vivo en una epifanía Viajando a través del tiempo Distintos espacios Pura metafísica Espíritu dando pasos La música es el pincel que marca los trazos Y el hijo de la musa duerme tranquilo en mis brazos Muchos vienen, muchos van Estuvieron, ya no están Muchos vienes, mucho pan Mucho juego, poco dan Dicen que los últimos, los primeros serán Recuerda que el que más te odia es tu mayor fan Hay un millón que quieren ser el uno Yo soy uno en un millón Si no les gusta lo que pienso No pidan mi opinión Hay un millón que quieren ser el uno Yo soy uno en un millón Si no les gusta lo que pienso No pidan mi opinión MCs quieren noquearme y no pueden Tengo el corazón de paquiao y mi flow Mayweather Doy ganchos de derecha hasta izquierda Solo un round duran Mano de piedra Marciano como Rocky Tyson con el mic Bruce Lee en modo serio Seriously, who wanna fight? Realidad de golpe es lo que hay Creepy está encendido Sientan el hype No, no más Se acabó tu cuento Costa Rica represento Rofantof el movimiento Hip hop conocimiento Hay un millón que quieren ser el uno Yo soy uno en un millón Si no les gusta lo que pienso No pidan mi opinión Hay un millón que quieren ser el uno Yo soy uno en un millón Si no les gusta lo que pienso No pidan mi opinión Creepy Seis veintiséis Rough and tough DJ Pete En el beat Costa Rica Rap Tico en el área Bars El voto a mí F grup Tico en el baño Bars